Bien, Jordan 23, Pairi y Acqua. Acá como que está bajando un poco, lo están ganando. A mí acá el tema del otro día me encantó. ¿El de Juca? No, no, el de Acqua 420. Ah, no, era el de Estamos Bien o algo así. No, era, ¿cómo se llamaba? Vivo Como Quiero. Vivo Como Quiero está muy bien, le he metido yo. Es que tenía alta facherita, alta camisita. Sí, estaba facha, sí. Bueno, entonces hacemos la reacción de este tema. Se llama Ando, lo canta el Jordan 23. El video está medio como largo, ¿no? Está como así, muy ancho. Sí, no sé cómo le pinta hacerlo muy... Está modo cine. ¿Tipo cine? Sí. ¿Por qué? Onda, ¿quién tiene los teléfonos así? Eso me pregunto yo. ¿Quién tiene teles en la casa así? Nadie. Tiene que hacerlo en 16 por 9. Bueno, a ver. Arica, Chile. Ando Jordan 23. Dale. Lo escuchamos. ¡Guau! 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 ¿Cómo vamos hasta ahora? Me gusta. Ando con una cuarentona. Ya quiero tener una cuarentona para cantar este tema, ¿entendés? Yo tengo una curiosidad con el Jordan 23. Me preocupa su garganta. Estaba por decir que le encuentro una gran simulitud con Brian Mayer. Así con la voz o... Ah, puede ser. Pero Brian Mayer le metía efectos. Bueno, pero... Él la hace a la voz así. Sí, y eso la... ¿La fuerza? Sí, la fuerza, la fuerza. No sé cómo se dice. Bueno. Bueno, le mete presión a las cuerdas vocales. Exactamente. No, pero me gusta. Me gusta cómo arranca, porque es como que guau, ¿me entendés? Es diferente, entra fuerte. Me gusta, me gusta. Bueno, entonces continuamos con la reacción de este tema. Ando, el Jordan 23. Me preocupa su garganta. Me preocupa si la... Porque si graba todos los días o graba varias veces a la semana, se debe joder la garganta. Bueno, hay que sacrificarse un poco. Pero capaz que sea su tono de voz. No sé, no sé quién... Bueno, para mí no. Para mí no. Continuemos. Chivo, en la calle ando activo. Todo lo que escribo lo vivo. Si se matricula, los dejo tomando. Juego en la auto y cuidado intensivo. Ando, con una cuarentona, dando un volteo por la zona. Los giles están bajabiando. Ustedes saben que controla, jonando en la puta calle, jimpayola. Y es que ando, con una cuarentona, dando un volteo por la zona. Los giles están bajabiando. Ustedes saben que controla, jonando en la puta calle, jimpayola. Prrrr, prrrr, prrrr. Jaja, ey, ey. La ficha del mayoranteo. Quema, quema, el petit. Prrrr, ey, ey. Bien lo controlé. Pipo, pip. Ey, picayú, damelo. Pupu, puu, puu. Prrrr, no puedo ser incómodo. Son. Ché, ¿quién pudiera, no? Estar con una cuarentona y estar ahí. Sí. Carica era, se llamaba a ver, lo ponés desde el inicio creo que se llamaba Carica la ciudad ¿cómo era? Arica ¿dónde es eso? Chile para ubicarme geográficamente o sea, hacia el norte Arica, ciudad de Chile Arica lo presentamos norte, siento no sé a ver sí, muy real norte ah, no, sí, a ver sí, sí, casi limítrofe con Perú Arica muy cerquita del límite mirá vos lindo lugarcito lejísimo de acá, ¿no? lejísimo de acá de Tucumán, lejísimo para mí de Tucumán casi todo me queda lejos no, bueno, pero por ejemplo bueno, excepto que sea acá ponele, Calama no es tan lejos es Calama es más cerca y Quique también no tan cerca pero pero este es lejísimo es en el límite con Perú bueno, sí, es el norte de Chile nos aporta acá en el chat muy lindo tema está como para escuchar lo nuevo y salir con la cuarentona esta noche ya que es viernes así y sí bueno usted, Nahuel, ¿te gustaría salir con una cuarentona? ¿es tu sueño? ya lo hice ¡uh! y ahí queda de Muzarela pero pará, no, si nada no te vas a preguntar cómo se llamaban ni nada pero estuviste varias semanas varios meses no sé si fueron en meses si no fueron salidas ¿y era lindo? ¿qué era la diferencia? creo que la diferencia está más en lo sexual y nada más, digamos apa apa, qué rico o sea a buscarse una cuarentona sí, la experiencia es todo me estás diciendo y es gran parte perfecto bueno, mirá yo no, no, tuve el placer la verdad no, pero si tenés ganas de ir a ganar una cuarentona y para el tema y para el tema para el tema, sí por el tema, sí exactamente bueno, cerramos la reacción de Ando de El Jordan 22 recuerden la gente puede mandar en el chat